Lo más barato fueron y serán los útiles por siempre. Los útiles aumentaron lo que es la inflación interanual, poco más, poco menos. Lo concreto es que el 100% o el lápiz que de 20 pesos se fue a 40, no tiene ni punto de comparación con un par de zapatillas que de 15.000 se fue a 30.000, ¿verdad? Vos con 30.000 pesos ponés 5 o 6 chicos en la escuela. El útiles es imprescindible y es económico porque tenemos muchas alternativas, mucha variedad, muchas opciones. Manejamos más de 10.000 productos en el portfolio de vuelta a clase nosotros. Pero la línea es 100% en general, más o menos lo que ha sido la inflación del año pasado. Sí, la Argentina es un país que lamentablemente tiene esos números de inflación y se golpea fuerte. La realidad es que las familias cuando vuelven de las vacaciones con la tarjeta castigada, todavía con gastos de Nochebuena, Año Nuevo en la misma, se encuentran con todo a la vuelta al cole. Cuando llegan a la papelería, la tarjeta armada, el plástico es de goma. Pero bueno, el útil escolar dentro de todo eso es lo más barato. Voy a ver los ejemplos concretos. Un papel y la sete cuesta 55 pesos, un lápiz negro arranca en 30 pesos. Un cuaderno tapa blanda de 50 hojas arranca en 180 pesos. Entonces, el útil escolar es barato. Después vos podés gastar 3, 4 o 5.000 pesos para mandar al chico a la escuela o podés gastar 40.000. Y conceptualmente hablando, gaste lo que gaste, ningún chico se recibe de médico, ¿verdad? No, no, totalmente. Y eso es muy cierto. No pasa porque la mejor mochila o la peor mochila, pasa por otras cosas, ¿no? ¿Cómo está el sector, más allá de que es una obligación ir a comprar las cosas para tu hijo, para que vaya a la escuela? ¿Cómo está el sector para este momento de la Argentina? Estamos bien, tenemos buen abastecimiento. Hay algunos baches, porque manejamos muchos productos importados, pero estamos en condiciones de hacer una buena temporada escolar. Y después me gustaría que los papis cambien un poco los conceptos. No hay que pensar la vuelta al cole como un gasto, es una inversión. En los países más avanzados del mundo es una fiesta la vuelta al cole, porque los chicos vuelven a clases. Es una inversión que te permite tener con el curso de los años mejores generaciones de policías, de comerciantes, de dirigentes. Es muy habitual que los padres se enojen en esta época del año, porque tienen que comprar los útiles. Pero se enojan cuando gastan en útiles, pero no trepidan en ir al supermercado de al lado y comprar dos gaseosas de litro y cuarto frías y gastarse 1.500 pesos. Entonces, argentinos tenemos que dejar de poner el carro delante de los caballos, ¿verdad? Sí, es verdad, es verdad que deberíamos festejar cuando vuelven los chicos a la escuela. Pero bueno, lo que pasa es que la economía de cada uno de los ciudadanos cada vez se complica más, porque la plata vale menos, ¿no? Y eso me parece que es lo que duele. Sí, pero si cae... A ver, la erogación la tenés que hacer. Si cambias la manera de pensar te va a valer mucho menos, porque cuando uno habla de una inversión sabe que eso retorna, que en algún momento vas a recibir tu beneficio por haber hecho las cosas bien, ¿verdad? ¿Hay previsto algún tipo de descuentos, de plan del gobierno, de canasta en general, algo de eso? Nosotros hemos adherido a un listado de precios justos que se lanzó el viernes de la semana pasada, son entre 80 y 90 productos, con un precio diferencial, de alcance nacional, de marcas reconocidas, que tienen cobertura de Ushuaia hasta San Salvador de Jujuy, y tenés elementos para jardín infantes, escolaridad primaria, secundaria, está bastante nutrido, bastante completo, y facilita bastante la provista de elementos. De todos modos, insisto, con el concepto inicial, el útil de escolar es barato. Vos llevas a la papelería de tu ciudad, tu papelería preferida, y comienzas a recorrer y comienzas a comparar, te vas a dar cuenta que lo que yo te digo es verdad. Hay un ejemplo que me gusta mucho dar, es que yo cuando llego a mi negocio, mañana temprano, me compro un café, en una conocida confitería de acá de Palermo, en un vaso de cartón, si está caliente, me dura 5 minutos, pues está 550 pesos, 12 lápices de colores largos, una segunda marca de Faber-Castell está en la góndola, 330 pesos, te duran 12 meses, vos no te vas a tomar una taza de lápices de colores, pero lo cierto y lo concreto es que el útil de escolar es barato. Daniel, te agradezco, muchísimas gracias por tu tiempo. Un camino enorme. Chau, chau. Hasta luego, hasta luego. Daniel Iglesias, presidente de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines, los aumentos son del 100%, tal cual ha sucedido con todos los productos en la República Argentina, y él remarca que los útiles son baratos en comparación de otros productos. Y la verdad que está bien eso es su rubro, ¿no? Obviamente, sí. Pero tienes razón. Sí, un lápiz es barato. Un lápiz es barato, tal vez el bloc de hojas que te voy a decir. Comparado con un café o con una gaseosa, que es algo que consumimos constantemente, sí. ¿Sabes lo que tiene razón? Que eso, yo coincido 100%, la educación es una inversión que haces vos en el futuro de tu hijo, ¿no? Entonces, tiene razón, vos te quejas, no sé, pagás una cena, 4.000, 5.000 pesos, pero te quejas de ir a comprar, no sé, una resma de hoja que te dura, no sé, gran cantidad del año y te sale lo mismo, capaz. Bueno, pero ¿sabes qué? Eso mismo, está bueno el concepto, pero lo traslademos para todos. A mí me encantaría que cada vez que el gobierno hace un montón de cosas para que los chicos vayan lo menos posible a la escuela, nos quejemos también. Sí, obvio, también. Ese es el concepto. A mí me encanta porque yo tengo ese concepto de que la educación es una inversión y no hay nada más lindo que el niño en la escuela. Y el año pasado, ustedes sabrán que he renegado enormemente con estos feriados, estos azuetos que ha determinado el gobernador, que se cae a día del aviador un domingo y lo pasaba para el lunes. Eso es una falta de respeto. Espero que este año lo planteemos de la misma manera, ¿no? Bueno, pero ahí está el concepto, Nico, del señor, ¿no? Que dice, no sé, para el papá más importante, no sé, tener plata para comprar una gaseosa. Sí. Que para el... Bueno, entonces, si vos preferís y utilizás el feriado que te da el gobierno para irte de vacaciones en vez de quejarte de que le estás quitando un día de educación a tu hijo, y... Es simple. Simple ecuación. Lamentable, ¿no? Preferís que te den el día de descanso que tu hijo vaya a clases. 9.40. Romero, voy con vos. 9.40. Romero, voy con vos.